Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Señoras y señores, bienvenidos. Soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Mi punto de contacto, mi número de teléfono, más 1-786-961-5286. Tengo para ti mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con tus amigos. Tengo Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Facebook, facebook.com, slash Hermes Ramírez H. Tengo Facebook, facebook.com, slash Código Hermes. Tengo para ti mi página web, Hermes Ramírez.com, Hermes Ramírez.com. Aunado a ello, tengo la información que tú necesitas, que tú requieres para las consultas. Nuevamente, el número de teléfono que te puedo dar, más 1-786-961-5286. Quiero recordarles que este análisis que yo realizo es un análisis general. Es un análisis para cada signo zodiacal de manera general. Si tú necesitas una asesoría, una consulta más directa, más comprometida contigo, que vaya con tu esencia, que te dé la respuesta que tú estás buscando, puede ponerte en contacto conmigo, más 1-786-961-5286. Señoras y señores, a partir de este momento, disfruten del horóscopo y vamos con los signos correspondientes al elemento fuego. Tenemos a Aries, Leo y por supuesto, Sagitario. Aries, 16, el color gris. 16, el color gris. 6 de espadas, la carta del juicio. Tienes el 2 de oros, 2 de bastos. Vas a hacer una remodelación en tu casa. Vas a contratar los servicios de una persona que sabe de construcción, de remodelación, de decoración. Veo que vas a estar intuitivo, muy perceptivo. Vas a pasar por el frente de un cementerio. Sentirás como una corriente eléctrica en tu cuerpo. Veo que vas a hacer un viaje importante de placer, pero también de negocios. Hoy es un día donde tú vas a poner en orden tus documentos, papeles legales y vas a tener una conversación con una persona que habla del ámbito legal. Habla la parte legal. Espadas y el juicio. ¿Qué significa esto? Que usted va a estar arreglando algunos papeles, algunos documentos legales, algo que le preocupa sobre un bien, una herencia. Veo que vas a tener una confrontación con una persona por causa. Le vas a reclamar a alguien que no se está cuidando la salud. Vemos el 2 de oros y el 2 de bastos. Veo, va a haber una sociedad, va a haber un negocio, va a haber una reunión entre compañeros de trabajo que van a formar una empresa, que van a formar un negocio. Veo matrimonio, veo pacto, veo matrimonio, veo unión, veo compromiso. Una relación que se unifica dentro de un matrimonio, dentro de un matrimonio. Vemos espada, vemos la reina de copas, espadas. Preocúpate por la salud. Esto tiene que ver con una operación. Esto tiene que ver con un tratamiento médico relacionado, va a una cirugía leve, una cirugía ambulatoria, donde usted se va a recuperar. Veo espada, copas. Va a cuidar de la salud, la atención, su vida, bajada de la atención. Vemos reina de copas, el 3 de copas. En la parte económica vas a estar feliz porque te aprueban con crédito. Te dan un crédito. Te respaldan con un crédito. Veo felicidad, veo sociedad que te va a traer mucho dinero. En la parte del trabajo, espadas, espada, la carta del juicio. Vemos que usted va a estar como pendiente porque quiere hacer cosas nuevas. Quiere prepararse, quiere profesionalizarse. Quiere crecer a nivel profesional. Veo espadas, la carta del juicio. Donde usted va a buscar empleo, va a buscar de trabajar en un área diferente. Vas a querer que te recomiende. En la parte del amor, espadas, la carta del diablo, hay lujuria, hay pasión. Usted está en este momento deseoso, deseosa de que la relación se convierta en una relación más activa a nivel íntimo, a nivel sentimental. Veo espadas, veo como una confrontación con tu pareja por causa de celos. Vemos que en la parte de los solteros, vemos la carta del diablo, tres de copas, dos de bastos. Usted va a pasar por un momento de crisis a nivel emocional porque sientes que donde estás viviendo hay mucha crisis, hay mucha preocupación, mucha angustia. Sientes que tiene un gran tormento en tu vida que necesitas acomodar en este momento. Sientes que estás dando más de lo que puedes. Sientes que estás entregando más de lo que puedes. Dieciséis, Aries, el color gris. Dieciséis, Aries, el color gris. Vamos ahora, señoras y señores, con Leo. Leóninos y leoninas, el catorce, el color rojo, el catorce, el color rojo. El as de copas, la carta de la luna, vemos cuatro de oros, la carta de la justicia. ¿Qué trámite legal estás haciendo? ¿Qué trámite legal estás haciendo? Y veo aquí, vas a tener una celebración, algo te va a alegrar la vida, vas a recibir una noticia muy especial, vas a estar susceptible, vas a estar intenso, apasionante. Dice aquí, quiere, te ama, te date el valor que te mereces, pero ten mucho cuidado con lo que hagas. Cualquier acto que tú hagas en la calle, en perjuicio de otra persona, tienes que prepararte para asumir las consecuencias. Estás dejando que todo pase, estás dejando que el tiempo pase. No te estás percatando, no te estás dando cuenta de que a medida que pasa el tiempo, te va poniendo más viejo, más vieja, más inútil para los demás, quizás para ti útil. Tú te sientes joven, pero no te estás dando cuenta de que a los demás no les interesa tu vejez. En la parte, vemos el as de copas y la luna. Te veo susceptible, te veo emotivo, te veo como sentimental, te veo preocupado por una situación de familia. Vemos la luna, cuatro de oros, vas a gastar un dinero, vas a ayudar a alguien con un dinero. Vemos la luna, la carta de la justicia, donde usted va a estar muy emotivo por una situación legal, por una demanda, por una situación que tiene que ver con un juicio o un problema con un funcionario. En la parte de la salud, te veo cierta dolencia. En la parte de la salud, te veo dolencia en el estómago, te veo un malestar en el estómago, pero veo que te vas a hacer una limpieza, una purificación de la obra para quitar todos los negativos de tu cuerpo. En la parte del trabajo, en la parte del trabajo el ermitaño, cuatro de oros, usted va a querer superarse, vas a querer aprender cosas nuevas, te vas a desarrollar en diferentes áreas, te vas a preparar en diferentes áreas, vas a levantarte en diferentes áreas y usted va a tener el éxito en este momento. Veo que te van a tomar en cuenta para un proyecto de tipo laboral. En la parte económica, en la parte económica, usted va a cumplir una promesa, esto tiene que ver con dinero, te deposita con dinero, vas a cumplir una promesa. En la parte del amor, la rueda de fortuna, cuatro de oros, el haz de copas, te está diciendo valórate, cuídate, quírete, ámate, porque aquí hay personas que te demuestran una cosa de frente, pero de la parte de atrás, de espalda, es muy diferente, es muy distinto. Vemos el haz de copas, cuatro de oro, la rueda de fortuna, dice que quírete, ámate, valórate, porque aquí no te están valorando. Y los solteros, el haz de copas, el sol, vemos la carta del loco, donde usted le va a poner a prueba, te van a poner a prueba, tú vas a ver si das lo mejor de ti o no, el catorce, leo, el catorce, el color rojo, dice aquí, te van a poner a prueba, tú verás si lo haces o no lo haces. Vamos ahora, señoras y señores, con Sagitario, para nuestros amigos y amigas del signo de Sagitario. Cinco de espadas, tres de espadas, ocho de espadas, la reina de espadas, cuatro de espadas. ¿Qué te está diciendo 64? El color azul, aquí tú puedas que pierdas de la noche a la mañana la poca posición que has logrado. Si tú no te cuidas, si tú no te respaldas, si tú no te resguardas, si tú no te proteges, si tú no te honras, va a venir una persona más temprano que tarde, te va a desplazar, te va a quitar del lugar de donde tú te encuentras, te va a apartar del lugar de donde tú te encuentras, y después no va a poder hacer absolutamente nada. Cinco de espadas, tres de espadas, hay una guerra, hay un conflicto emocional, hay una discusión, hay una discrepancia, hay un malentendido, hay un mal concepto de la vida. El tres de espadas, cinco de espadas, alguien te está subestimando. Tres de espadas, el ocho de espadas. Aquí, tenga mucho cuidado con la infidelidad que vaya a ser usada en su contra, y usted vaya a pagar las consecuencias por meterse en una relación que no le conviene. Vemos el ocho de espadas, la reina de espadas, un juicio. Esto habla de un proceso legal, sagitario. Sesenta y cuatro, el color azul. Esto habla de un juicio, un problema legal, un proceso legal. Vemos que en la parte de la salud, oro. Ocho de bastos, el caballo de bastos. Haga ejercicio, coma sano, cuídese la salud, protéjase la salud, resguarde su salud. Aquí dice que usted pueda tener algunas afecciones por causa de la mala alimentación. De un proceso, quizás, la mala alimentación te está originando como un problema que a futuro pueda que te cause un cierto malestar. Aquí te está hablando que la alimentación pueda que te cause estragos. En la parte económica, una persona te traiciona y se va. Una persona que tú le das dinero, te traiciona y se va con tu dinero. En la parte del trabajo, te van a hacer una oferta de trabajo. Te van a hacer una propuesta de trabajo. Usted va a buscar empleo, pero te van a hacer una interesante propuesta que no vas a despreciar. Siete de copas, el cinco de espada. Deuda que usted tenga moral con su pareja, cúmplele. Deuda que usted tenga con el amor, cúmplele. Promesa que haga, cúmplele. Promesa que usted haga, cúmplele. Dice aquí, promesa que usted tiene que cumplir a nivel emotivo o sentimental. Y los solteros, tienes el cuatro de espadas, siete de copas. Donde usted, en la parte de los solteros, aquí vas a soñar con un difunto. Vas a tener una premonición, una precognición y algo relacionado con la parte espiritual. Que te va a llamar mucho la atención. Así que para ti, Sagitario 64, tienes que cuidarte, resguárdate, para que no pierdas el rumbo de tu vida. Sagitario 64, señoras y señores. Soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Feliz comienzo de este mes de junio. Y deseándoles a ustedes toda la buena vibra que se merece. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Hermes Ramírez H. Toca la campana, suscribe, toca la campana, comparte el video con todos y con cada uno de tus amigos. En la próxima parte, continuamos con los signos correspondientes al elemento tierra. Tenemos a Tauro, tenemos a Virgo y el signo de Capricornio. Ya regresamos. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!